Celebrando el Año Dual Alemania-México, el Museo Nacional de Arte exhibe la muestra Otto Dix, Violencia y Pasión, con más de 150 obras que documentan todas sus fases creativas. La exposición ofrece una mirada a la vida y obra del grandioso realista y humanista, quien vivió los estragos de las dos guerras mundiales, el apogeo cultural de la República de Weimar y la división política después de 1945 en Alemania. Otto Dix se convirtió en un crítico ávido de la paz y la unión de la Europa de medio siglo. En sus obras toca las preguntas fundamentales de la existencia humana. Sus cuadros son a la vez espejo y comentario. Considerado como uno de los artistas más trascendentes del siglo XX, Otto Dix destaca por su realismo comprometido y ambivalente, que resulta más explosivo que nunca. La exhibición estará abierta al público hasta el 15 de enero de 2017 en el Munal, y solo es una probadita de lo que nos espera en el Año Dual Alemania-México.